que vende memorias con música y vende si es de música ahí está acá en la pura esquina de mi casa de este voy a ay que bonito voy a a trayecto unos dos de que grupo te gusta o que o quienes a ver te gusta la música o de quienes te gustan que grupo para yo saber pues no te va a traer reggaetón no te guste o te va a traer de esas ah que echa un CD variado si ok ya comiste un huevito que es huevito y quesadilla no con salsita dale muy ordenado good y las plantas mija esta mija esta está seca le falta agua creo que de ayer que vine y que te dije no le hayas puesto agua nada de agua aquella se ve que la hoja amarilla se está secando esta no tiene nada de agua así que no vino este esta persona que iba a limpiar y todo ya te atendiste no apenas estoy vas a enjuagar y todo todo está bien gracias a dios está muy tranquila se me hizo raro que no estuviera viendo la tele la hornilla de monica no podemos ir entonces no mi hija ahorita no ahorita ya voy para el trabajo ahorita ya voy un poco atrasado pero pero mañana voy sabes donde puedan vender pero es que no sabes control no sabes es que necesitan programarse ahorita y ya desconectaste todo voy a tener que estar conectado otra vez no no yo ahorita lo voy a conectar o sea nomás lo voy a sacudir la tierra a la tele para atrás ok está bueno está bueno pero dios te pueden vender CDs pues solamente hay gente que se pone en las esquinas a vender CDs y películas y eso pero ahorita aquí cerca no hay para el lado de la casa si hay hay como dos pero pero yo no tengo la casa fíjate déjame ver si consigo ahorita de paso y a la noche que salga de trabajo te los traigo a ver con tu radio muy a gusto pues si pues si pues si desde venden pero pero como son bien caros esos todavía los venden como si estuvieran reciente los éxitos 200 pesos casi y no 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 cuando 200 pesos te compras como 5 o 6 de música en otra parte está bueno Gilbert va a venir más al rato va a venir más al ratito hoy si si de este para que para que lo esperes y pues tengas ordenado limpio tienes limpio fíjate tienes ordenado lo más limpio más ordenado que te cambies te bañes te refresques y todo así que aquí está tu chica misteriosa Gilbert ahí nos vemos más al ratito y pues todo está bien gracias a Dios todo está bien lo único pues el el chico que iba a venir a hacer los detalles aquí no vino no llegó y pues a Mónica está muy bien gracias a Dios dile adiós a Gilbert que ahorita lo esperas dile bye bye señor time